Este es el capítulo 9 del libro El pensamiento y su poder de Swami Sivananda. De los pensamientos a la trascendencia del pensamiento. 1. Los pensamientos y la vida. El hombre piensa en objetos sensuales y se apega a ellos. 2. Piensa que la fruta es muy buena para el cuerpo y se esfuerza para poseerla y cuando la posee, la disfruta. 3. Después se aferra a ella y se habitua a tomarla. Si un día no puede conseguirla, siente aflicción. Del pensamiento surge el apego. Del apego nace el deseo. Del deseo proviene la cólera. La cólera se produce cuando un deseo se ve frustrado por alguna causa. 4. De la cólera se produce la decepción. Con la decepción se pierde la memoria. 5. La falta de memoria lleva a la pérdida del intelecto. 6. Con la pérdida del intelecto, el hombre queda totalmente arruinado. 6. Si deseas alcanzar paz duradera, no pienses en los objetos. 7. Piensa solamente en el atma. 8. En el atma dichoso e inmortal. 9. Los deseos son inofensivos en sí mismos. 9. Los galvaniza el poder del pensamiento y así pueden causar mucho daño. 10. El hombre se embota pensando en los objetos de los sentidos. 11. Imagina que va a obtener un gran placer de ellos. 12. Esta imaginación excita los deseos, los cuales se vigorizan y atacan vehementemente al iluso jiva. 12. Los pensamientos y el carácter. 13. El hombre no es un producto de las circunstancias. Sus pensamientos son los arquitectos de sus circunstancias. 14. Un hombre de carácter construye una vida en cualquier circunstancia. 15. Se afana y persevera firmemente. 15. Camina hacia adelante con bravura. 16. No teme a los obstáculos. 17. Nunca se enoja ni se encoleriza. 17. Jamás se desanima ni se decepciona. 18. Está lleno de vigor, de energía, de fuerza y de vitalidad. 19. Siempre trabaja con celo y entusiasmo. 20. Los pensamientos son los ladrillos con los que se construye el carácter. 21. El carácter no nace, se hace. 21. Se necesita determinación para construirse un carácter definido en la vida. 22. Esto ha de llevarse a cabo con esfuerzo persistente. 22. Construye tu carácter. 23. Tú puedes moldear tu vida. 24. El carácter es poder, es influencia, conquista amigos. 25. Con el carácter se obtiene liderazgo y apoyo. 25. El carácter abre un camino fácil y seguro hacia la riqueza, el honor, el éxito y la felicidad. 26. El carácter es el factor determinante de la victoria y la derrota, del éxito y del fracaso en todos los campos de la vida. 26. Un hombre de buen carácter disfruta de la vida aquí y más allá. 27. Pequeños actos amables, pequeñas cortesías, pequeñas consideraciones, pequeña benevolencia. 28. Cuando se practican habitualmente, dan mayor encanto al carácter que grandes conferencias, oratoria, discursos y exhibición de talentos desde el estrado. 29. Un carácter fuerte se forma por medio de pensamientos fuertes y nobles. 29. Un buen carácter es el fruto del esfuerzo personal, es el resultado de los propios empeños personales. 29. No es la riqueza ni el poder, ni el mero intelecto lo que gobierna al mundo. 30. Es el carácter moral, asociado con la excelencia moral, quienes realmente rigen todo el universo. 31. Todo en este mundo, riqueza, nombre, fama, victoria, carece de importancia, sin carácter. 31. El carácter debe estar detrás de todas las cosas. 32. Y el carácter se construye con tus pensamientos. 33. Los pensamientos y las palabras. 33. Toda palabra que se pronuncia contiene un poder. 34. Existen dos clases de vrittis o pensamientos en las palabras. 35. Saki vritti y saksara vritti. 35. Observa el poder de las palabras. 35. Si llamas a otra persona, estúpido o tonto, se enfurece inmediatamente e inicia una pelea. 36. Si le ensalzas, calificándole de inteligente, se siente inmensamente satisfecho. 36. Los pensamientos y las acciones. 37. Los pensamientos son semillas latentes de acción. 37. Los verdaderos actos son los actos de la mente y no los actos del cuerpo. 38. Son las acciones de la mente las que reciben el nombre de karmas. 39. El pensamiento y la acción son interdependientes. 40. No existe tal cosa como una mente separada y distinta al pensamiento, sino que los pensamientos constituyen la mente. 41. Las palabras no son más que las expresiones externas de los pensamientos, que son imperceptibles. 41. Las acciones están causadas por sentimientos de deseo y aversión, gustos y disgustos. 42. Estos sentimientos provienen del hecho de atribuir a los objetos una naturaleza de placer o de dolor. 43. El pensamiento es infinito. 44. El cuerpo, con sus órganos, no es otra cosa más que la muerte. 45. Los pensamientos, la paz y la fortaleza. 45. Cuantos menos son los deseos, menos son los pensamientos. 46. Convírtete en un ser sin deseos. 47. La rueda de la mente se detendrá por completo. 47. Si reduces tus deseos, si te esfuerzas en erradicarlos uno a uno, si no tratas de satisfacerlos, tus pensamientos disminuirán en frecuencia e intensidad. 48. También disminuirá el número de pensamientos por minuto. 49. Cuanto menos son los pensamientos, mayor es la paz. 49. Un hombre acomodado que vive especulando en una gran ciudad y que tiene muchos pensamientos, tiene una mente inquieta, a pesar de sus comodidades. 49. Mientras que su Shadu, que vive en una cueva de los Himalayas y practica el control del pensamiento, es muy feliz a pesar de su pobreza. 50. 50. Cuantos menos son los pensamientos, mayor es la fortaleza mental y concentración. 50. Supón que pasan por tu mente un término medio de 100 pensamientos por hora. 50. Si consigues reducirlos a 90 mediante una práctica constante de concentración y meditación, has ganado el 10% en poder de concentración de la mente. 51. Cada pensamiento que se reduce añade fortaleza y paz mental. 51. Es posible que al principio uno no sea consciente de ello porque carece de un intelecto sutil. 52. Pero existe un termómetro espiritual interior que registra incluso la reducción de un solo pensamiento. 52. Si reduces un pensamiento, la fortaleza mental que ganes con esta reducción te ayudará a reducir fácilmente el segundo. 53. La energía y los pensamientos sagrados. 53. El pensamiento es una manifestación de la existencia más sutil que el éter o la energía. 54. Piensas porque compartes el pensamiento universal. 55. El pensamiento es fuerza y movimiento. Es dinámico. Se mueve. Decide el futuro. 55. En lo que piensas, en eso te conviertes. 56. El pensamiento hace a un hombre santo o pecador. 57. Piensa que eres brahman y en brahman te convertirás. 57. Los pensamientos sagrados generan y sostienen pensamientos divinos. 58. Los pensamientos de odio interfieren con la armonía interna del corazón. 59. Todo pensamiento inútil es un derroche de energía. 60. Los pensamientos inútiles son obstáculos al crecimiento espiritual. 61. Los pensamientos inútiles son obstáculos al crecimiento espiritual. 61. Cada pensamiento ha de tener un propósito definido. 62. Los pensamientos negativos no pueden superar el temor. 63. La paciencia se sobrepone a la cólera y a la irritación. 63. El amor se sobrepone al odio. 64. La pureza a la lujuria. 64. La mente no se hace en un día. 65. Cambia constantemente su forma y color. 65. La mente es quien genera este universo a través de su poder de diferenciación. 65. La expansión de los pensamientos hacia los objetos sensuales constituye la esclavitud. 66. El abandono de los pensamientos constituye la liberación. 66. La mente crea un apego por el cuerpo y los objetos sensoriales y a través de él esclaviza al hombre. 67. El apego es debido a la fuerza de rajas. 68. Satwa no crea ningún apego e infunde discriminación y renuncia en la mente. 69. Es la mente rajasica la que causa las ideas de yo y mío. 69. Y las diferencias de cuerpo y de la mente. 69. El árbol venenoso de la ilusión, maya, crece más y más a partir de la semilla de las modificaciones mentales o de la expansión de los pensamientos. 69. En el terreno abonado de los múltiples placeres mundanos. 70. De los pensamientos puros a la experiencia trascendental. 71. Los pensamientos son de dos clases, puros e impuros. 71. Los primeros son aquellos deseos que conducen a acciones virtuosas, 72. Yapa, meditación, estudio de los libros religiosos, etc. 71. Los deseos de ir al cine, de ofender a otros y de procurarse relaciones sexuales son pensamientos impuros. 72. Los pensamientos impuros deben ser destruidos, incrementando los pensamientos puros y, al final, incluso estos deberán abandonarse. 73. Los pensamientos se hacen más fuertes con la repetición de los diferentes disfrutes sensuales, los cuales dejan impresiones sutiles en la mente. 73. La auténtica Swarupa de la mente es Satwa. 74. Rayas y Tamas se unen a Satwa, accidentalmente, pero pueden erradicarse por medio de Sadhana o prácticas purificadoras, tales como tapas, servicio desinteresado, dama, sama, yapa, adoración, etc. 74. Si cultivas Daivi, Sampat, o cualidades divinas, rajas y tamas, perecerán. 75. Entonces la mente será pura, sutil, serena y firme, y se fundirá con el sutil, invisible y homogéneo Brahman. 76. Akandai Karasa, Brahman. Se mezclará con Brahman, igual que la leche se mezcla con la leche, el agua con el agua, el aceite con el aceite. El resultado será Nirvikal Pashamadi. 76. Método de Raja Yoga para la trascendencia del pensamiento. 77. Sustituye los pensamientos impuros por otros más puros. 77. Este método de Raja Yoga, de la sustitución, destruirá todos los pensamientos directamente malignos. Es muy fácil. 78. El método de alejar los pensamientos directamente, utilizando la fuerza de voluntad, o la fórmula, fuera pensamientos malos, es muy extenuante. 79. No es adecuado para personas ordinarias. Requiere una fuerza de voluntad tremenda y gran fortaleza espiritual. 80. Has de elevarte, finalmente, por encima de los pensamientos puros y alcanzar el estado supremo en el que no hay ninguna actividad mental. 80. Solamente entonces podrás descansar en tu propia Swarupa. 80. Solamente entonces se te revelará Brahman, como un fruto de Amalaka, en la palma de tu mano. 80. Técnica Vedanta para la trascendencia del pensamiento. 80. Cuando te sientas molesto por todo tipo de pensamientos y emociones, sé indiferente. 80. Udhasina 80. Pregúntate, ¿quién soy? 80. Siente, no soy la mente, soy el atma, el espíritu que lo impregna todo. 81. Shudha 80. Satchitananda 80. ¿Cómo pueden afectarme las emociones? 81. Soy nirlipta, desapegado. 81. Soy Sakshi, el testigo de estas emociones. Nada puede afectarme. 81. Cuando repitas estas sugerencias de vichara o reflexión vedántica, 81. Los pensamientos y las emociones morirán por sí mismos. 82. Este método es el método ñana, de alejar los pensamientos y las emociones y de esforzarse con la mente. 82. Cuando un pensamiento se eleve en tu mente, inquiere, ¿por qué ha surgido este briti o modificación? 83. ¿A quién concierne? 84. ¿Quién soy yo? 84. Todos los pensamientos finalmente morirán. 85. Cesarán todas las actividades de la mente. 85. Esta se tornará hacia el interior y descansará en atma. 86. Este es el shadana vedántico. 85. Tendrás que persistir constantemente con ese shadana. 86. Cualquier tipo de pensamiento bondano que surja será destruido inmediatamente por la pregunta, ¿Quién soy? 86. Este es el capítulo 9 del libro El pensamiento y su poder de Swami Sivananda. 87. Día sonido solamente con el interior y su poder deestra fe irgesetzido. 86. Día sonido, saludo de averí, ¿por qué ha sido tu questi tapes de burど data? 86. Día sonido, saludo de unos 15 años y su poder de회, ¿por qué ha sido tuываютot blastico y su poder? Amén.